Yo soy Roberto Carrera, conductor de Panorama Sin Reservas en 620 AM. Quiero pedirte que te quedes en casa. Nos encargaremos de mantenerte informado de forma veraz. Este virus lo paramos todos. Hola amigos, soy Iván Ventura, conductor de Panorama Sin Reservas en 620 AM. Y mientras nosotros te informamos, quédate en casa. Este virus lo paramos todos. Hola amigos, yo soy Enrique Lodosa, conductor de La Hora del Chequiste. Y quiero decirte que mientras nosotros te informamos, tú debes quedarte en casa. Porque este virus lo paramos todos. Hola, soy Catalina Barragán de La Hora del Chequiste. Y mientras nosotros te estamos informándole, usted quédese en casa. Este virus lo podemos parar. Hola amigos, soy Jorge Soberano, conductor de Noticiero Panorama Sin Reservas 1ª edición. Mientras nosotros te informamos, quédate en casa. Este virus lo paramos todos. Hola, soy Marbella Suárez, conductor de Panorama Sin Reservas 1ª edición. Recuerda que mientras nosotros te informamos, quédate en casa. Este virus lo paramos todos.